Sector electrodomésticos Los electrodomésticos son una parte esencial de nuestra vida diaria. Desde la cafetera que usamos por la mañana hasta el refrigerador que mantiene nuestros alimentos frescos, dependemos de ellos para una variedad de tareas cotidianas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican estos electrodomésticos? Una parte crucial de su fabricación es el uso de plásticos, que son moldeados con precisión para crear componentes duraderos y eficientes. El proceso de moldeo por inyección y extrusión es fundamental para la fabricación de piezas plásticas de alta calidad. Estos procesos permiten transformar materias primas plásticas en componentes específicos que forman parte de tus electrodomésticos favoritos. Una variedad de plásticos se utilizan en la fabricación de electrodomésticos, cada uno con sus propias propiedades únicas para cumplir con diferentes funciones. Desde plásticos resistentes a altas temperaturas hasta materiales flexibles y duraderos, cada componente tiene su papel. Sin embargo, el uso de materiales abrasivos y corrosivos durante el proceso de moldeo puede causar un desgaste significativo en los husillos y cañones de las máquinas. Esto puede llevar a inestabilidad en los procesos y un exceso de desperdicio de materiales. Aquí es donde entra CDR husillos y cañones. Nuestra empresa se especializa en el diagnóstico, reparación, fabricación y recubrimiento de husillos y cañones, asegurando que tus máquinas operen de manera óptima y continua. En CDR, entendemos los desafíos que enfrentan las máquinas de moldeo por inyección y extrusión. Nuestro equipo de expertos diagnostica y soluciona problemas relacionados con el desgaste de los equipos, ayudándote a reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia. Ofrecemos servicios completos, desde la reparación de husillos y cañones desgastados hasta la fabricación de componentes nuevos adaptados a tus necesidades específicas. Con nuestra tecnología avanzada y experiencia, prolongamos la vida útil de tus equipos y mejoramos su rendimiento. Gracias a CDR, los procesos de fabricación de electrodomésticos, pueden seguir operando de manera eficiente y sin interrupciones, garantizando que los productos que usas todos los días sean de la más alta calidad. En CDR husillos y cañones, estamos comprometidos con la excelencia en el mantenimiento y reparación de maquinaria para la transformación de plásticos. Contáctanos hoy y descubre cómo podemos ayudarte a mantener tus equipos en óptimas condiciones.